¿Qué no daría yo? Porque entendí razón que soy tal como soy Con toda mi inquietud y con mi imperfección Y a la vez mi virtud ¿Qué no daría yo que me aceptarás tú? Yo soy como un volcán Y entre la ilusión que se pueda apagar Cuando hablo del amor Puedo ser capaz de soportarlo Pero nunca de estar viviendo sin tu amor ¿Qué no daría yo? Porque entendieras tú Que no olvide tu amor Que tú eres esa luz Que abrí mi inspiración A cuando creas que es Y a la hora de tu amor Que murió mi querer Mi mundo solo es Es cierto si no estás Se me distra la piel Tan solo de pensar Que no te vuelvo a ver Y me quiero besar Que todo nuestro allí Y este te vuelvo a olvidar Que no daría yo Porque este fuego en mí Que fuera como un sol Haciéndolo sufrir Sin más separación Tan solo ser feliz Tan solo tú y yo Amar no se me ve Yo soy como un volcán Que entre la ilusión Y se puede apagar Cuando hablo del amor Y puedo ser capaz De soportar dolor Pero nunca de estar Viviendo sin tu amor Que no daría yo Porque entendieras tú Que no olvide tu amor Que tú eres esa luz Que abrí mi inspiración A cuando creas que Ya no hace tu amor Que murió mi querer Mi mundo solo es Es cierto si no estás Se me distra la piel Tan solo de pensar Que no te vuelvo a ver Ni me quieras besar Que todo nuestro allí Y este te vuelvo a olvidar Que no daría yo Porque entendieras tú Que no olvide tu amor Que tú eres esa luz Que abrí mi inspiración A cuando creas que Ya no es la de tu amor Que murió mi querer Mi mundo solo es Es cierto si no es la de tu amor Que no te vuelvo a ver Que no te vuelvo a ver Ni me quieras besar Que todo nuestro ayer Se te pueda olvidar Que no daría yo Que no te vuelvo a ver Que no te verein